A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29 UHF presenta Cirugía plástica segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía plástica segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy interesante que es la importancia no solo de tener un buen cirujano plástico, sino un buen anestesiólogo y hacer nuestras cirugías en un buen centro de médico. El día de hoy tengo al doctor Manuel Panseri, anestesiólogo del Hospital Metropolitano. Hola Manuel, ¿cómo estás? Patricia, muy buenos días. Un gusto poder estar en tu programa. Gracias, Manuel, por ayudarnos a enfocar varios temas que son de mucha importancia, ya que en el día a día hay varias cirugías que nuestros pacientes tienen que saber cómo deben ser conducidos para tener éxito y cuidar su vida. Quisiera saber cuáles son los exámenes básicos que son necesarios para una cirugía, que ustedes piden. Patricia, si me permites, quisiera hacer una pequeña introducción sobre el tema. Así como tu programa se llama Cirugía Plástica Segura, quisiera contarte que a partir del año 2004, la Organización Mundial de la Salud ha creado un programa, ha diseñado políticas de salud internacionales dirigidas hacia la seguridad de los pacientes en todas las fases de la atención sanitaria. Estas políticas están centradas en puntos muy específicos. El primero fue disminuir las infecciones relacionadas a la atención sanitaria, es decir, el lavado de manos apropiado, la selección de antibióticos apropiados para tratar específicamente a patógenos específicos. Y el segundo programa que se viene desarrollando desde hace muy pocos años atrás se llama Cirugía Segura. Existe una Alianza Internacional para la Seguridad del Paciente que intenta motivar a los gobiernos de todos los países del mundo para que a través del Ministerio de Salud Pública se apliquen medidas importantes para disminuir la morbilidad, las lesiones permanentes y la mortalidad de los pacientes que se someten a nuestras cirugías. Ahora bien, tu pregunta específica fue ¿qué exámenes tengo que pedir a un paciente que va a ser sometido a una cirugía estética? Depende del contexto, depende del procedimiento que vamos a hacer y sobre todo depende de los antecedentes que tiene nuestro paciente. Permíteme hacerte un ejemplo. No es lo mismo tener un paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial o antecedentes de diabetes que tener un paciente joven saludable que no tiene estas comorbilidades asociadas. En el primer caso será importante para nosotros conocer la evaluación que le ha hecho previamente el cardiólogo o su médico endocrinólogo. En el segundo caso, con la entrevista con su médico internista es más que suficiente. Entonces, cuando el paciente viene a la evaluación preanestésica, que es el pilar, es por dónde se empieza el manejo anestésico de un paciente, se revisan todas las opiniones y todos los antecedentes que nuestros pacientes tienen. Vemos qué medicamentos toman y cuáles son necesarios continuar y cuáles suspender. Pero verás que no en todas partes, en todas las ciudades, no tienen la misma organización del hospital. Entonces, más o menos quisiera que nuestros televidentes vean, por favor, le hacen el examen de sangre examinando si la glucosa está alta. Por lo menos, indícanos eso para que ellos tengan como conocimiento. Cuando uno habla de un programa de cirugía... Supongamos para nariz. Un paciente que es joven, generalmente saludable, que es lo que más operamos aquí en nuestro país. Ok. Los estándares internacionales se deben cumplir siempre. Eso puede ser en una ciudad pequeña de provincia o en una ciudad importante o en la capital, en un hospital pequeño o en un hospital grande. Debe existir la aplicación metódica y sistemática de todas las normas de seguridad. Una de las principales normas de seguridad es justamente esta. Conocer a su médico anestesiólogo. Realizarse una evaluación preanestésica. En la evaluación preanestésica existen diferentes componentes, diferentes fases. Primero se hace un interrogatorio. Luego se hace un examen físico. Luego se revisan los exámenes en el caso de ser pertinentes. Y finalmente, si es que queda alguna cosa que es un poco dudosa o que es un poco... Necesita ser aclarada. Es posible que el médico anestesiólogo solicite nuevos exámenes. En el caso de una persona joven que quiere someterse a una cirugía estética de nariz, en la entrevista nosotros ya sabremos si tiene o no tiene antecedentes, si tiene o no tiene factores de riesgo. Por ejemplo, ha tenido o no experiencias previas. Ha estado hospitalizado alguna vez por una situación, una urgencia, una alergia extraña que este paciente pudo haber tenido. El paciente alguna vez tuvo antecedentes de asma o de convulsiones en su infancia. Entonces, estas son unas preguntas genéricas que ya nos orientan un poco hacia la naturaleza de nuestro paciente. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que no tiene ninguno de estos antecedentes, puedo proceder con la siguiente fase de la entrevista, que es la evaluación de su vía aérea. Es decir, cómo está respirando, voy a tener o no dificultades para asegurar que él respire apropiadamente mientras duerme. Y también, parte de la evaluación preanestésica es justamente solventar las dudas o inquietudes que los pacientes pueden tener sobre la anestesia. Cómo les vamos a dar la anestesia, cómo vamos a controlar cuánta anestesia les vamos a dar, cuáles son los efectos secundarios que pueden haber, cómo va a ser la fase del despertar. Y finalmente, cómo será el manejo del dolor una vez que ellos se encuentren perfectamente conscientes. Qué interesante este punto que has topado, porque muchas veces el anestesiólogo no le conoce al paciente, sino ya en quirófano. Entonces, esto que nos has dado es un punto muy importante. Así es. De hecho, la evaluación preanestésica generalmente se realiza en un consultorio especial que se conoce como oficina de anestesia o oficina de chequeo preanestésico, en la cual un médico anestesiólogo, que no es necesariamente el mismo que te va a suministrar la anestesia, te hace todo este proceso de evaluación preoperatoria, de evaluación preanestésica. A este médico anestesiólogo, tú le puedes preguntar todas las inquietudes relacionadas al manejo de tu procedimiento. Inclusive, es tan importante que tú conozcas a tus médicos, porque les vas a generar una situación de confianza. Cuando el paciente conoce a sus médicos, cuando el paciente entiende la dinámica del procedimiento que se va a hacer, asimila mejor inclusive los defectos secundarios que podrían eventualmente presentarse y su manejo es mucho más sereno, es mucho más tranquilo, sin esta aprehensión o esta angustia emocional que puede ocurrir el momento que un paciente es introducido a un quirófano y por primera vez ve a su médico anestesiólogo. Ahora, ¿qué medicamentos o qué sustancias no debe tomar antes de una cirugía, como hablábamos antes? Mira, cuando el anestesiólogo evalúa a su paciente, detecta si tiene enfermedades crónicas. Por ejemplo, cuando tienes un paciente con presión alta, con arritmias o con diabetes o con convulsiones o con algún problema asmático, son enfermedades que vienen desde hace muchísimo tiempo. Estas enfermedades generalmente están siendo controladas por otros especialistas y ya le proporcionan al paciente toda una serie de medicinas. Como regla general, toda la medicación de uso crónico, por ejemplo, en el caso de las personas que toman levotiroxina por problemas de hipotiroidismo, no se deben suspender estos medicamentos. Siempre con pequeños sorbos de agua, estas tabletas deben ser tomadas en horarios habituales. En el caso de la diabetes, hay que tener un poquito más de cuidado porque hay algunos pacientes que solo toman pastillas, hay otros pacientes que en cambio ya se inyectan insulina, pero son cosas que se pueden gestionar. No existe una regla general. Existen pacientes. Entonces, cada paciente tiene necesidades diferentes y necesidades específicas. Es por eso que es importante que conozcan a sus anestesiólogos para que los anestesiólogos les puedan tratar de la manera más adecuada y oportuna. ¿Por qué ahora es la anestesia más segura? ¿Cómo ha cambiado en estos últimos años? Por muchas cosas. En primer lugar, porque se convirtió en una especialidad médica. Antes daban anestesia a los estudiantes de medicina, a las monjitas, a las enfermeras, y sin menospreciar el trabajo importante que ellos alguna vez hicieron, nos dimos cuenta de que había una mortalidad demasiado alta. Por lo tanto, un médico anestesiólogo es un médico que ha estudiado los 8 años de carrera, ha hecho su rural, su internado, luego ha hecho su especialidad, que generalmente dura entre 3 y 4 años, y en muchos casos los médicos anestesiólogos manejan también una subespecialidad. Por ejemplo, en neuroanestesia, en anestesia cardiovascular, en anestesia pediátrica, en anestesia obstétrica, por así decirlo a grosso modo. Por lo tanto, existe una especialidad médica. Es una especialidad en la cual todos estos médicos anestesiólogos se encuentran reconocidos y agremiados, reconocidos por el Ministerio de Salud Público, y se someten periódicamente a procesos de evaluación, de certificación y de recertificación. Por lo tanto, tengan la seguridad que los anestesiólogos son médicos muy bien preparados, muy bien formados. La segunda cosa que ha cambiado es el tipo de fármaco, la calidad del fármaco. Antiguamente teníamos moléculas grandes, toscas, burdas, moléculas que cuando ingresaban al organismo eran capaces de activar a diferentes objetivos. Por lo tanto, tenías el objetivo terapéutico, que era el objetivo de quitar el dolor, dormir al paciente, producir relajación muscular, pero también tenías objetivos... Efectos indeseables. Efectos indeseables, efectos molestos que acarreaban toda una gran sensación de malestar al paciente. Por ejemplo, el escalofrío, la náusea, el vómito, el mareo, el dolor de cabeza, el malestar general, la somnolencia, la letargia del posoperatorio. En la actualidad, los investigadores han diseñado moléculas muy específicas. Entonces, les invito a que se imaginen una llave y una cerradura. Cada cerradura tiene una llave específica. Esto es lo que hacen los medicamentos modernos. Los medicamentos ingresan, activan una cerradura, una función específica, y no son capaces de activar dianas moleculares u objetivos moleculares para los cuales no han sido diseñados. Por lo tanto, la alta especificidad de los medicamentos hace que de por sí se reduzcan los efectos adversos. Número uno. Número dos. La forma como los administramos. Antiguamente, tú tenías al paciente y les calculabas unas dosis macro, que en teoría tenían que durar por todo el periodo quirúrgico. En la actualidad ya no es así. Quisiera hacerles un ejemplo y no quisiera pasar por un mal educado, pero quiero explicarles qué significa infusión continua. La capacidad que nosotros tenemos ahora de administrar medicamentos a goteo continuo durante todo el procedimiento, adaptando el goteo a las necesidades del paciente, porque existen momentos durante la cirugía de alto estrés en las cuales se necesita incrementar gradualmente el medicamento para que el paciente siempre esté estable. El objetivo del goteo continuo hace que el medicamento se encuentre estable en la sangre durante todo el procedimiento, evitando los picos o las dosis altas que se asocian a efectos indeseables o efectos secundarios, o las dosis muy bajitas que nos conducen a efectos infraterapéuticos, es decir, cuando el medicamento está en la sangre, pero en una cantidad tan escasa que no está funcionando para nuestro objetivo. Y para concluir el tema de los medicamentos, son medicamentos de eliminación muy rápida. Cuando termina el cirujano de poner el yeso en la nariz, del último esparadrapo, el último tapón, nosotros quitamos estos medicamentos, interrumpimos el suministro de estos medicamentos, y estos medicamentos desaparecen muy rápidamente de la sangre y el paciente se incorpora, se despierta. Entonces, una vez que el paciente está despierto, pasa a la unidad de cuidados posanestésicos, a una vigilancia médica especial, en la cual otro grupo de anestesiólogos o otro grupo de enfermeras estará vigilando sus constantes vitales hasta que él se encuentre completamente recuperado. Es importante este espacio de cuidados posanestésicos porque eventualmente hay que hacer pequeños ajustes en cuanto a la necesidad de analgésicos de nuestro paciente. Esto sería en cuanto a la formación profesional y en cuanto al tipo de medicamentos. Una curiosidad que yo tengo, ¿de qué tamaño tiene que ser un quirófano? Porque a veces veo ciertos programas donde hacen cirugías en unos quirófanos tan pequeños, ¿y por qué es importante cierto tamaño? Indiscutiblemente existen normas internacionales para la construcción de quirófano. Un quirófano es una construcción médica que tiene requerimientos y necesidades específicas. Por ejemplo, el piso tiene que tener una estructura especial por debajo que es una malla de cobre para evitar descargas eléctricas o acúmulos de energía. No se olviden que en sala de operaciones nosotros utilizamos un montón de instrumentos eléctricos que funcionan con electricidad. Por lo tanto, esa energía tiene que ser disipada, dispersada a la tierra. Igualmente, las esquinas del quirófano no pueden ser ángulos rectos. Tienen que tener bordes curvos que se conocen con el término de bordes sanitarios para que cuando el personal de limpieza realiza todo un barrido no se acumule mugre, no se acumulen detritos o desperdicios en esos sitios. Entonces, evitar que se impose el desinfectante y que todas las sustancias que se utilizan para esterilizar estén distribuidas de manera homogénea. La medida estándar de un quirófano es de alrededor de 45 a 55 metros cuadrados. Hay algunos hospitales que tienen quirófanos más grandes en donde se realizan cirugías en las cuales se necesitan más instrumentos, por ejemplo, cuando hacen trasplantes o cuando hacen cirugías de corazón. ¿Las paredes cómo tienen que ser? Existen recubrimientos específicos y especiales. Ya no el azulejo que era antes. No, el azulejo se ha diseñado para los baños, no para los quirófanos. Exactamente, igual. Entonces, usted no puede acudir a un centro médico en donde no se cumplan con las normas mínimas de construcción. Estos avances se han dado en los últimos años y el propio Ministerio de Salud Pública exige unas normas de construcción que son muy importantes y que deben ser cumplidas a rajatablas. Por ejemplo, el sistema de la protección eléctrica, el sistema de la red hidráulica, el sistema de ventilación y de cómo se da el filtrado del aire en los quirófanos, los sistemas de calentamiento y de enfriamiento individualizado de un quirófano. Es por eso que los quirófanos son costosos. La construcción de un quirófano cuesta, en términos generales, entre un millón y medio y dos millones de dólares. Entonces, no puedes adaptar una casa o un dispensario pequeñito a cumplir funciones de un quirófano. Lo lamento mucho, pero no funciona así la vida. Un quirófano es un quirófano y un baño es un baño. Una cocina es una cocina. Entonces, cada cosa para cada cosa. No puedes arriesgar tu vida en un lugar en donde no cumplen las normas de construcción. Ahora, ¿por qué es tan importante manejarnos en equipo como hacemos en el Hospital Metropolitano? El trabajo en equipo es la clave del éxito porque en medicina se terminó un poco la época del llanero solitario en la cual un médico se llevaba todo el mérito de haber salvado la vida al paciente. Se ha visto a lo largo de los años que cuando los médicos trabajan en armonía con sus enfermeras, con las diferentes especialidades, los resultados son mejores, son mayores y se disminuye notablemente el estrés del equipo de trabajo. Por lo tanto, los anestesiólogos dependemos, necesitamos de buenos cirujanos y los cirujanos necesitan de buenos anestesiólogos a la vez que necesitamos de buenas enfermeras, de buenos instrumentistas. Es por eso que hay que cuidar detalles tan importantes como por ejemplo no rotar al personal de sala de operaciones. cuesta mucho adiestrar a la gente. Entonces, ser una enfermera o ser un auxiliar de quirófano o un técnico de quirófano conlleva todo un proceso de preparación y de formación que debe ser llevado con mucha minucia. Son personas que deben estar dispuestas a soportar niveles de estrés muy elevados y que necesitan dar lo mejor de sí, inclusive en estos momentos difíciles. entonces es importante el trabajo en equipo justamente porque nos apoyamos los unos a los otros y podemos tener mejores resultados para nuestros pacientes. Y en mi modesta opinión el trabajo en equipo es casi más importante que el uso de la tecnología. Me permito explicarles. Cuando un paciente va por primera vez donde un médico general, donde un médico internista, los médicos después de haber hecho el interrogatorio pasan a hacer toda una serie de mediciones. Les toman la presión, les auscultan el corazón, luego les auscultan los pulmones, le toman la temperatura, hacen otras pruebas físicas. Imagínese que hacer todo eso mientras usted duerme, mientras usted está bajo efectos de anestesia es imposible porque mis colegas cirujanos están trabajando. Entonces mis ojos dependen de la aplicación de la tecnología. Entonces sobre su piel van a ver toda una serie de dispositivos médicos, toda una serie de aparatos médicos que me van a decir cómo está el electrocardiograma de forma continua, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está el nivel de oxígeno en su sangre. La presión arterial se va a tomar automáticamente cada tres minutos, al igual que la temperatura. Vamos a ver la forma como usted está respirando, cuánto gas anestésico por ejemplo está entrando, cuánto está saliendo y este sistema de medición se llama monitoreo multiparámetros. Es decir, tengo la capacidad de tener varios parámetros vitales y de chequearlos y de analizarlos todos simultáneamente y esto me brinda muchísima información en tiempo real. Al tener información en tiempo real yo puedo ver tendencias o cambios en el paciente y actuar inmediatamente antes que esta tendencia o cambio se transforme en un evento adverso o en un desenlace. Ustedes nos recomiendan a veces para nuestros pacientes anestesia general o sedación más anestesia local que muchas veces es lo que nosotros vemos en el consultorio. por esa preocupación que algunos no quieren darse anestesia general. Explícales un poco cuáles son las ventajas de una y otra anestesia. Miren, cuando se selecciona la técnica anestésica depende de lo que van a hacer los cirujanos. Entonces, el sitio quirúrgico es el primer determinante para saber qué tipo de anestesia les vamos a aplicar. La segunda cosa que tienen que saber es que para nosotros médicos anestesiólogos no existe diferencia entre una sedación, una anestesia local, una anestesia regional, por ejemplo, que puede ser un bloqueo nervioso, una peridural o una raquidia o una anestesia general. El esmero y el cuidado que se debe tener es del mismo en cada tipo de anestesia. No cambia el cuidado anestésico. No es porque usted va a recibir anestesia general y le cuido más o porque le voy a dar una anestesia en la espalda le voy a cuidar menos. En lo absoluto, las normas son exactamente las mismas. Les hago un ejemplo concreto. Cuando uno viaja en avión de Quito a Guayaquil en un vuelo que dura 30 minutos, se cumplen las mismas reglas, las mismas normas de seguridad, los mismos estándares de calidad que en un vuelo que va desde Quito hasta Miami que dura más. Entonces, este detalle es importante para todos los pacientes. No es tan cierto el hecho de que la anestesia general se asocie a una mayor mortalidad. es una de las cosas que más ha cambiado radicalmente en los últimos años por el tipo de cuidado que estamos teniendo con nuestros pacientes, por el tipo de medicamentos que estamos utilizando y por el aparecimiento de nuevos medicamentos, inclusive de antídotos que revierten el efecto de estos fármacos. Entonces, hablen con sus médicos anestesiólogos, hablen con sus médicos cirujanos y en equipo se escogerá la mejor técnica anestésica para usted porque probablemente lo que usted necesite no sea lo que necesite otro paciente. Hablemos de algo que tenemos costumbre en el hospital metropolitano que es la pausa de seguridad que no se hace en todos los lugares. ¿Por qué es importante? El hospital metropolitano hasta hace ya algunos años ha asumido uno de los retos más grandes que pueden existir dentro de la administración de salud que es dar a sus pacientes el más alto estándar de seguridad y de calidad y esto es muy importante que nos entiendan. Tener la acreditación de la Joint Commission es un privilegio para el país y es una tremenda seguridad para ustedes como pacientes y para nosotros como médicos también. Cuando les hablaba al inicio de que se deben de cumplir las normas internacionales deben de saber que desde hace más de 50 años los norteamericanos crearon esta institución esta agencia que se llama Joint Commission Joint Commission desde el 2004 crearon una división internacional que empieza a acreditar hospitales en diferentes partes del mundo. El hospital metropolitano es el único hospital acreditado en Ecuador con este más alto estándar de seguridad. Ahora bien, la pausa de seguridad fue introducida por la Organización Mundial de la Salud sé que se utiliza también en otras instituciones de nuestro país lo cual es muy loable y consiste en un momento en un espacio en una pausa en la cual todos deponemos las acciones que estamos realizando en ese momento y contamos qué es lo que estamos haciendo entonces primero empieza la señorita enfermera explicando el nombre completo del paciente la lateralidad de la intervención los antecedentes del paciente como anestesiólogo cuento qué medicamentos he suministrado si he tenido alguna novedad en la administración de estos fármacos y el cirujano por ejemplo explica qué no más va a hacer si es que sólo por ejemplo va a ser una rinoplastia o va a ser una rinoplastia más mentón o más pechos o cosas esto les digo televidentes porque nosotros es para evitar equivocarnos qué cirugía vamos a hacer qué pena Manuel que ya se acabó el tiempo me están diciendo que corte quisiera tenerte otra vez otra vez en este programa y con ustedes nos vemos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cirugía plástica segura las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román cirugía plástica segura chau